Y alumnos todos, en estos momentos vamos a dar inicio a la ceremonia de clausura de la generación dos mil diecinueve, dos mil veintidós. Comenzando con la entrega y recepción de la bandera por la escuelta de nuestra escuela. Ruego a los presentes ponerse de pie. Firmes, ya. Adelante. Atención es fuerza, alineate, ya. Firmes, ya. Pasar a los lados, ya. Atención es fuerza, alineate, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. En nombre de nuestra escuela secundaria técnica número veinticuatro, ubicada en este equipo del municipio de Tapachula, Chiapas, hacemos entrega de esta bandera que simboliza la patria, el amor, la unión y el anhelado éxito de superación nacional. Al entregarlo a ustedes, lo hacemos con la seguridad de que sabrán honrarla cumpliendo con su deber, respetando a los maestros y compañeros, obedeciendo a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea mancillada. ¿Protestar y seguirla, honrarla y defenderla con fidelidad y constancia? Sí, profesor. Si así fuere, que la patria se lo premie y si no, se lo demande. Al recibir esta bandera, contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden y vienen en el comienzo. Y nuestra mente es a la primera vez que nos trata en nuestro corazón en honor de defenderla. Nos metemos de fieles ideales para los principios de la patria romana. Nos metemos de fieles ideales para los principios de la patria romana. Tepas de fieles ideales para los principios de la patria romana. Y la patria romana. Al go. Y la patria romana. Ya. 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 Con todo el medio respeto, endonaremos el Indio Nacional Mexicano dirigido por el profesor Ricardo Ángel Flores. Y de gente en sus centros la tierra, a su amor unirme al cañón. Señor, patria, tus cielos de oliva, de la paz del alcalde vivir. En el cielo soy perro vestido, soy perro de Dios que escribió. Hace osar un extraño enemigo, profanar con sus cantas de suelo. Y el sol papea que liga en el cielo, un soldado caballito de Dios. Un soldado caballito de Dios, que quitamos al viento de guerra, el acero apresal y el vigor. Y retienten sus centros la tierra, a su olor unirme al cañón. Y retienten sus centros la tierra, a su olor unirme al cañón. Procedemos a observar la realidad de nuestro lado patrio a su lugar de honor. Atención a las escuelas, firmes, ya. Saludad, ya. Paso de los aros, ya. Los recambios de la izquierda, ya. Paso de los aros, ya. Paso de los aros, ya. Paso de los aros, ya. Abanderada para su frente, ya. Saludad, ya. Paso de los aros, 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 ya. Atención a las escuelas, firmes, ya. Romper salmación por sol�ándonos por dos. Paso de los aros, ya. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya pueden tomar su asiento? En este día tan especial, nos honran con su presencia en la mesa del presidio, la profesora Georgina Guzmán Girón. La profesora Claudia Berenice Mijenda Santiago. El profesor Ricardo Ángel López Flores. El director de nuestra escuela, el profesor Adamberto Díaz García. Nuestra subdirectora, la maestra Laurelena Jiménez Aguilar. Y el coordinador de nuestra institución, Romeo García Cortés. En este momento le pedimos al maestro Adamberto Díaz García, director de nuestra amada escuela secundaria técnica número 24, notifica unas palabras de bienvenida a los presentes. Gracias público en general, personal escolar y al decir personal escolar, son todos los que nos acompañan a la mesa del presidio. Que se le agradece este día, que vinieron, nos representan desde el director de la escuela hasta el Ibiriguada de la escuela. Gracias a ellos, nos ganamos un bonito de la vida en el siguiente espacio. Público general que nos acompaña, muchas gracias por haber venido a ver el fruto que se celebraron en el 2019 y hoy en el 2022. En el 2022. Ahí están los terceros de ambos. Terceros de ambos. Tercero de ambos. Gracias el maestro Alexander Donato, Edith García. Bienvenido. Dicho de la nuestra Ana García. El 2018. Organizaron este bonito programa. En 2019, entró la primera, con ustedes lo vimos pocos veces, porque este servidor estuvo un año y dos meses incapacitado debido a un problema de salud que tuve, pero en ese momento asume la dirección de la escuela, la licenciada Laura Lema, y el coordinador de Tecnologías, el ingeniero Romeo García Cortés, y con que estoy muy agradecido con ellos y le pido un fuerte aplauso para ellos dos, que sacaron adelante en este año. Por esa razón, ya no me vieron por acá ustedes, tampoco me vieron el público en general, pero seguíamos de comunicación a través de Facebook, de la página oficial de nuestra institución educativa. Y ya cuando iba a regresar, sucedió lo de la pandemia, el COVID-19, y un hombre agudo, pues, que agudo severo, porque mató a mucha gente. Y me imagino que esta generación, por eso, tiene fondo color negro, donde dice generación 2019, 2012. Muchos de nuestros compañeros, los compañeros nuestros, fallecieron, familiares, vecinos, que nos llevó también esta pandemia. Tal vez muchos de ustedes, por la edad que tienen, se reían, cuando regresamos en enero de 2022, y nos formamos aquí, y teníamos una nueva normalidad, que es el uso del huevo. La instalación de dos lavamos allá, en la entrada, donde se debería lavar bien los hermanos, y la Secretaría de Salud, que nos decía, nueve pasos que íbamos a hacer. El último sí no lo gustó. El décimo, que decía que si ustedes morían, la escuela, el gobierno, y nadie se hacía responsable. Ahí sí no quisimos, pero seguimos adelante. Siguieron adelante ustedes, gracias al apoyo de Papás, que allá lo tienen, les compró tal vez un teléfono sencillo, un teléfono caro, una tableta, una computadora, y ahí seguimos en línea con mis maestros que están aquí presentes. Llevaron muy bien a cabo las normas de la moción, y ahorita ustedes van a tener una calificación ganada, que estuvimos físicamente a partir de enero, y hasta hoy estamos con la entrega sin documentos. Esperemos que se haya ido bien, no quiero tener ningún alumno y reba alguna sin documentos el año, agosto, septiembre, enero, dos mil veintidós. Muchas gracias, enhorabuena, un aplauso para todos. Gracias. A continuación, proseguiremos con la entrega de diplomas y reconocimientos a los alumnos más destacados. Reconocimientos a mejores promedios del tercer periodo de evaluación. Como segundo lugar, el tercero A, con un promedio de nueve punto siete, Jesuri Ramírez López. Un fuerte aplauso, por favor. Segundo lugar, el tercero A, con un promedio de nueve punto siete, José Ángel López González. El primer lugar, el tercero B, con un promedio de tres punto ocho, Aris Naomi López Mejía. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Un toro A, con un promedio de nueve punto siete, cuatro, ocho. escolar dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Como primer lugar, el tercer grado, Grupo B, Ari Naomi Noticientes, con un promedio de nueve punto ocho, Ari Naomi López Mejía. Cuéntanos aplausos, Robert, cuéntanos aplausos. Reconocimiento de los mejores promedios de la generación dos mil diecinueve, dos mil veintidós. Muchas felicitaciones por su gran esfuerzo durante todo este periodo de secundaria. Como segundo lugar, al tercero a nueve punto seis, José Ángel López González. Le entrega en este caso el director, su reconocimiento y su regalo, un paquete escolar, para su paquete escolar, para que no no te vaya solito a la prensa, ¿sabes? Gracias. Como segundo lugar, el tercero B, con un promedio de nueve punto seis, Ari Naomi López Mejía. Gracias. También les ha entregado su diploma de reconocimiento y un paquete escolar. Muy bien. Enhorabuena para todos estos alumnos destacados, les deseamos que el siguiente nivel continúe cosechando buenos resultados. aplausos, por favor. Eso es lo que se puede hacer. Con la dedicación se puede. Muy bien. Procederemos a la entrega de certificados a los alumnos del tercer grado de Grupo A, que hoy egresan. En forma de lista serán llamados. Adelante, maestra. Es también decirles que esta es la última vez, es el espacialista. ¿Ok? Así que, jóvenes, orgullosos. Jóvenes, que después se van a recibir, ¿qué es lo que van a recibir? Su certificado, su diploma de tecnología, su carta de conducta, y la documentación que aún tenían en sus expedientes, son copias, para que les pueda servir a ustedes, algunos, la foto de generación. Esto es lo que vamos a tener su poder. Cualquier aclaración será después de este evento, aquí en la dirección cósmica. Felicidades, jóvenes, tienen un trabajo más, cinco, manual, y esperamos que sea productivamente para ustedes y para los papás, que son necesidades, que los apoyamos, para los que están ahorita y que sigan teniendo lo mismo. Gracias. Pues el aplauso, señores, para la mamá de la ciudad. Iniciamos con el tercero, y venimos con el tercero, y la sopía. A la concurrencia, con el saludo, vamos a hacer un gran aplauso para y la sopía. Díaz Higüeke Yuki Yosen Díaz González Fernanda Guadalupe García Bravo, África Lugán Gómez Pérez, Luis Armando Hernández Jiménez José Aguirre Hernández López Robledo Mercedes López González José Ángel María José José Ángel Morales Fabio Crucero Morales Díaz Elías Morales Martínez Juan Más Morales Más Temas Morales Díaz Ramírez López Nelly Noemi, Ramírez López Jesuli, Rodríguez Pérez Ángel Antonio, Salas Pérez Cristian Iván, Salas Pérez Cristian Iván, Salas Pérez Cristian Iván, Sánchez de León, Daniela Concepción, Valenero Vázquez Ernesto, Vázquez Guillén Juliana, Camorano Ramírez Luis Alberto, Camorano Ramírez Martín, estás or verschillando, por favor, Vámonos sí vambí, ницы, ni se le enviace, veamos alstom hopscate, Ahora sí, fuerte aplauso para la generación Tercero Ángel de Iglesia Felicidades de Chile Felicidades de Chile A continuación seguimos con que Tercero Grado Grupo E Y comenzamos con el alumno Bravo Gómez, Barrio Gómez Méndez Siguiente alumno, Bravo Morales, Selvin Alexander Hacemos el llamado a la alumna Enseguida llamamos a la alumna De Leon Díaz, Tania Marisela También llamamos a Díaz Mejía, Rita Yatsuri De la misma forma llamamos a la alumna Escobar López y Buena Alexa Enseguida ya alumno, Cortines Reyes, Alfonso Daniel Continuamos con Herrera Gávez, Marillani Monserrat A continuación tenemos a la alumna Enseguida ya vamos a la alumna López Avañil, Shadi Michal Continuamos con la alumna López Gómez, Ana Paola Enseguida llamamos a la alumna López Hernández Antonio A continuación la alumna López Gómez, Aris Naomi Tenemos a la alumna López Medujo, Aris Zahid A continuación la alumna López Gómez, Marín Mejía, perdón Luis Fernando Siguiendo en el tercero B tenemos al alumno Monzón Mora Rolando Llamamos a la alumna Morales Molines Carolina A continuación la alumna López Gómez Llamamos a la alumna Mora Rolando Moreno Francisco Raúl A continuación la alumna La alumna López Gómez a la alumna López Gómez a la alumna López Gómez Hacemos el llamado al alumno Pérez Marcos Omar. Enseguida, tenemos al alumno Sales Huetez Osuelo. Enseguida, tenemos al alumno Sánchez Rodas Estrella Manca Llamamos al alumno Velasco Bravo Omar. Continuamos con Velasquez Morales Luliana. A continuación hacemos el atento llamado al alumno Verdugo López Daniel Riquemia. Muy bien, continuamos con la alumna Sánchez Pérez Dulce Carina. Y finalizamos esta generación con la alumna Vargas Morales Carla Regina. Gracias. 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 Tercero A, Bravo Morales Caúl. Fuerte el aplauso. A, Bravo Morales Caúl A, Bravo Morales Caúl A, Bravo Morales Caúl A, Bravo Morales Caúl Finalmente, le pedimos al maestro Adalberto Díaz García, nos haga el honor de claudurar los trabajos de esta cicla escolar 2021-2022 de educación secundaria técnica. Bueno, antes de claudurar este reclutante, voy a permitirme hacer entrega de reconocimiento al personal escolar. Y dice así. Se le otorga el presente diploma a la licenciada Laura Gerna Jiménez Aguilar, subdirectora de esta institución escolar, por haber demostrado un excelente trabajo administrativo durante el ciclo escolar 2021-2022. De acuerdo a las normas jurídicas vigentes, demostramos así su responsabilidad y su ética profesional. Enhorabuena a la licenciada. Se le entrega el siguiente diploma a la licenciada Laura Gerna Jiménez Aguilar, subdirectora de la licenciada Revolución de la licenciada técnica. En la coordinación de los consejos técnicos escolares de manera virtual y de manera física en su fase intensiva cinco días y ocho días en su base ordinaria durante el ciclo escolar de 2021-2022. En el nuevo momento, estaremos que nos sigan apoyando desde el ciclo escolar. Se le da reconocimiento con un diploma para el ingeniero Gilberto Torres Rodríguez, titular de matemáticas. Se le entrega el diploma también al profesor Eric Gabriel Bello. Gracias. 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 a través de su ficha escalatonaria que mañana lo recibirán al maestro Juan Pablo Morales que por titular de artes primero segundo se va también el maestro de ciencias sociales Oscar Cervantes Rodríguez a profesor de estos pasillos y los jardines hacemos acto de clausura de la generación dos mil diecinueve dos mil veintidós en Norahuela y que sigue estudiando su preparatoria su carrera profesional su titulación su licenciatura su maestría y por qué no un doctorado que es lo último enorme felicidad en Norahuela haciendo las nueve por veinte minutos en mi terreno de los aeronálogos y claro vamos a preguntar este evento muchas gracias son ofertas de ciencias sociales y agregantes y agregantes y agregantes y agregantes y me toman muchas gracias por lo tanto gracias por la emoción gracias gracias